Tomando en cuenta la población de Pérez Celedón y la cantidad de policías que tiene la Fuerza Pública para cubrir esta zona, se necesitaría doblar la cantidad de efectivos que actualmente trabajan en el cantón. Esto según datos que maneja el ministro de Seguridad Gustavo Mata y que compartió en su visita al Valle del General. Aquí hay 153 policías, lo que tengo acá en libreta. Si nos vamos a la totalidad de esos 135 mil personas, los ministros, requerimos contratar 150 policías más. Esa es la realidad de este lugar. Y así estamos trabajando en todo el país, casi que con un 50% de lo que se requiere. Pérez Celedón tiene 153 policías, pero un tema de roles hace que los efectivos sean poco notorios por parte de la ciudadanía. Estos 153 que hay en este momento, ustedes no los ven en la calle, ¿por qué? Por una sencilla razón. La policía trabaja las 24 horas, tiene sus roles de trabajo. Hay gente que está incapacitada, hay gente que tiene vacaciones. Entonces, de contar con una escuadra de 50, le empezamos a arrestar a la gente que está en vacaciones, le empezamos a arrestar a la gente que está incapacitada y lo destruimos en toda la región, lo que uno va a saber son dos policías. Y así de grave es el tema. Si de eso yo lo he venido hablando ya desde hace dos años. Mata dejó claro que tienen que trabajar aspectos para contrarrestar la falta de oficiales en el país. Pero yo creo que ya es hora de dejar de llorar y empezar a articular con gobiernos locales y ver cómo podemos hacer para si existe una necesidad o un problema empezar a ver cómo le encontramos la comba al palo. Exactamente esa es mi presencia acá. De la mano con el municipio realizarán un análisis para maximizar los recursos. Las cámaras que tienen, sumarle una herramienta que he venido hablando con el señor alcalde, de que va a venir a solventarle una serie de problemas, vamos a hacer una radiografía a nivel local y esto nos va a dar la posibilidad de maximizar los recursos y dirigirlos hacia donde realmente se necesite. Bueno, en eso exactamente es que nos vamos a dedicar en estos días o meses que vienen por delante. El ministro de Seguridad se reunió con el alcalde generaleño, con los diputados Otón Solís y Rosibel Ramos, con la Asociación de Reactivación y con miembros del Consejo Municipal de Pérez Celedón.